bienvenidos a la neta madre por graciela pérez mi queridísimo alfonso gutiérrez qué maravilla volverte a tener en la neta madre para los que no escucharon nuestro nuestra plática pasada de amor propio no se la pierdan porque está en youtube está también algunos shorts en instagram y en podcast para que estén ahí mega al pendiente me alfonso qué placer hace unos meses ya hicimos una plática increíble que fue de la herida de la infancia te acuerdas el amor propio las heridas de la infancia tienen que verlo porque mucha información información y tips pero lo que vamos a hablar el día de ahora va a estar brutal porque es mucho amor amor con patas es amor con patas y aparte es que toda la gente nuestros amigos de chile de colombia españa nueva york méxico nos estuvo escribiendo que querían saber más sobre los ángeles cómo podían llamar a los ángeles cómo comenzó alfonso inclusive tenían varias dudas de cómo comenzaste a tratar este los temas de los ángeles entonces cómo cómo funciona el tema tienen muchas preguntas y hoy se las vamos a responder así que quédense a toda la entrevista para que nos puedan comentar y podamos resolver también otras dudas que les vayan saliendo como ven pues antes que nada gracias bienvenidos y no te olvides de darle un like aquí para que empieces a ver a todo la toda para que empieces a ver toda la información y entrevista con otras muchas que has hecho padrísimas ok todas dale like para que te avise la campanita y los ángeles los ángeles grace que son los ángeles los ángeles nos han hecho creer una cosa pero los ángeles no son como dicen realmente las abuelitas los ángeles te dicen que son humanos con alas y que son que son el san miguel de los pelos rubios preciosos el de los músculos maravillosos y así no es realmente no es los han dicho que eso es porque nosotros como seres humanos queremos ponerle cara nombre a todo pero realmente los ángeles grace son energías bolas de luz es energía todo en este universo apuérdate que es vibración números y frecuencias entonces cuando podamos entenderle que el universo va de esta manera ya le ya le entendiste ya llevas un paso avanzado en este proceso del agua del 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 la vida del la del universo de la vida del trascender ok entonces san miguel que es luz luz azul pero a partir de ahí viene toda la información de los ángeles los ángeles le tienes que pedir los tienes que obligar a trabajar contigo los tienes que van acompañando todo eso es lo que vamos a hablar en un momentito más como ves me encanta la idea y más porque estamos en la época navideña que es importante pues vamos a cerrar el año y qué mejor cerrar con esta información para conocer más cómo atraer a los ángeles y cómo empezar el pie con el pie derecho el próximo año y ahorita te voy a decir cómo tú me vas bueno tú sabes tú que me estás viendo tú que me estás viendo te van a decir no es que yo nunca los he visto no es que a mí no se me aparecen no es que yo no los escucho pero con los tips que te voy a dar ahorita te voy a comprobar que si los has tenido en tu vida y que sean que los ángeles están en tu vida pero el primer punto es creer que existen cuando tú crees que existen y llevas una gran ventaja para poder trabajar con los ángeles y el segundo punto es darle la bienvenida a tu vida y este es un gran punto que es el libre abedrío los ángeles y hay una ley del universo que se llama libre abedrío y dios la creó para ti para mí para todos y los ángeles la respetan muchísimo y si tú no le das la bienvenida a tu vida los ángeles están ahí como queriendo entrar ayudarte pero grace no les ha dado la bienvenida y por eso los ángeles no están trabajando tan fuerte o tan intenso con en la vida de grace en la mía en la tuya en la de cualquier persona ok entonces lo primero que tienes que hacer es engañar a tu mente acuérdate somos seres humanos en un cuerpo físico pero somos somos semillas estelares y somos en energía ok entonces engaña a tu cuerpo engaña a tu mente como darle la bienvenida y qué te parece si en este momento le pones un una pausa pero no vais a irte no te vayas a ir le pones una pausa y vas corriendo a tu puerta abres la puerta y le dices a los ángeles bienvenidos a esta casa bienvenidos a mi mundo y a partir de ahorita conscientemente y con todo el amor te doy la bienvenida para que tú y todos los ángeles trabajen a mi favor mi alfonso qué te parece si los invitamos ahorita a los ángeles a venir a esta plática con ustedes y a ver qué nos dice igual y nos dice hasta algo de ti que estás ahí viéndonos con mucha atención qué te parece increíble pues los ángeles ya están porque son los ángeles son energía tú eres energía yo soy energía todos somos energía entonces al momento estamos hechos de lo mismo somos cosas distintas pero estamos hechos de lo mismo que toda la energía en el universo es la misma y cambia frecuencias y colores y números ok entonces ya estamos si quiero aclarar una cosa y ahorita se me viene a la mente quiero aclarar una cosa los ángeles tú nunca vas a ser un ángel ni los ángeles nunca van a ser un ser humano aunque hubo metatrón y hubo este sandalfón que eran en ok pero eso es otra cosa y ahorita lo vamos a hablar pero cuando te muere alguien normalmente escuchas que le dicen ya tienes un angelito más en el cielo y eso es mentira porque el proceso de evolución es diferente los ángeles evolucionan como energía que son pero en su camino en su en su autopista y nosotros como seres humanos evolucionamos igual pero paralelos pero vamos ahí y nunca nos vamos a entrelazar oye entonces por lo que estoy entendiendo los ángeles como lo que nos han dicho no tienen alas verdad los ángeles son meramente energía pura y porque crees que le pusieron las alas porque como la energía es un huevo entonces cuando tú ves al ángel como ves una bola de luz como en forma de huevo ese huevo representa las alas que le ponemos a los ángeles te fijas como seres humanos le ponemos esa forma que alguien vio y que si es así y ese es el la luz la las alas pero no hay alas es luz y el luz de colores frecuencias y aromas amiga aromas y por ahí ya empezó un tip aromas como ves me encanta la idea por eso yo tengo aquí mi perfume que me regalaste que utilizo para la buena vibra y para traer al ángel ángel miguel 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 el arcángel de la fortaleza tanto a gabriel gabriel es el color blanco y mira de qué color les digo que esto sí es una maravilla les he hecho ustedes también mucha abundancia y ese es el perfume de la línea de ángeles que tengo y es de la línea de energía sanadora energía pero ya se me va a acabar me tienes que decir dónde conseguir más te voy a decir dónde conseguir más en mis redes sociales y para la siguiente que te vea te doy uno ahora le mil gracias y entonces seguimos con seguimos con los ángeles entonces ya le dice la bienvenida y ahora ya son parte de tu vida ya están aquí contigo pero ahora cómo le vas a cómo le vas a ser o aquí no tengo que invocar o cómo lo tengo que hacer primero los tienes que conocer hay nueve clases de ángeles y son tres jerarquías la jerarquía más pegada a dios son los serafines y los querubines y ellos trabajan con dios y para dios y la en la jerarquía no es porque sean menos los ángeles y los arcángeles son los que trabajan para el ser humano ok están diseñados para trabajar al servicio del ser humano al servicio del ser humano con amor y con gratitud y a qué te refieres con dios dios creador es el todo y ahí viene la jerarquía ok y los más pegados a dios creador y no porque sean más simplemente están diseñados para servir a dios creador allí están los querubines y los serafines y los que están diseñados para trabajar con el ser humano son los ángeles y los arcángeles y una vez que ya sabemos que trabajan para nosotros oye pues tenemos una ayuda impresionante un power del universo impresionante a nuestra disposición y porque algunos y a otros no no es que a todos el tema es que como tú dices yo creo que como bien dices es energía y todos tenemos la capacidad de hablar con los ángeles el tema es que te pasan milagros o te pasan cosas increíbles en tu vida pero luego no les quieres poner atención no los minimizas ay no es que fue suerte ay no es que se dio esto porque ay pues fue así pura casualidad no yo lo que te decía a ti tú eres una diosidencia en mi vida y hay cosas que pasan en la vida que son increíbles y que te tenían que pasar porque tú querías que te pasaran entonces yo creo que la gente que dice no es que fue solo una coincidencia una casualidad creo que te debes de empezar a creer que no es por eso es porque tú te lo mereces es porque tú eres una persona grandiosa y tienes todo 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 lo que lo que tienes en tu vida porque así lo has buscado punto lo que decías ni más ni menos te pasan y te topas a la gente que tiene que estar contigo porque es lo que tú estás vibrando exactamente tú estás vibrando y te acuerdas la plática pasada para nada más para eso te alcanzó igual igual ahorita nada más para eso te alcanzó que tanta cantidad de energía o milagros o ángeles quieres en tu vida y a partir de aquí vuelve se vuelve a dividir en dos ángeles y ángeles de la guarda ok porque hay montón de ángeles pero también tienes tu ángel de la guarda entonces para las personas que nos dicen o que escuchas tú en la vida que dicen es que yo estoy solo no este siempre estoy solo y ya no cuando dices todo eso estás negando toda esa energía que te acompaña desde antes de nacer en tu proceso de gestación en tu vida y en proceso de el trascender entonces nunca estás solo siempre estás con tus ángeles guardianes y digo ángeles guardianes porque en muchas ocasiones son dos o más ok uno dos o más y los ángeles guardianes se van en cambio mínimo tienes uno mínimo tienes uno pero qué tan pública o qué tan sociable es tu vida entre más interrelaciones o más de relaciones con más personas y tengas mucha más energía y contacto con más personas vas a tener más asistencia para cuidarte protegerte y guiarte entonces vas a pasar a dos a tres a cinco ángeles guardianes o a veinte o a cincuenta no significa que tengas más ángeles porque te portes mejor o sea es más por el tema de que entre más relaciones entre más energía estés entre más te estás relacionando con más energías más energías tienes a tu disposición para cuidarte de fortalecerte guiarte apoyarte sí entonces ahí te das cuenta de que tú nunca estás solo no nunca estás sola tienes siempre tienes mínimo un ángel guardia tengo una duda hay diferentes tipos de ángeles guardianes no todos son conocidos o tienes un número ya contemplado de son 100 o no no tienes una tú ya al momento de encarnar tú ya tienes una misión de vida y tu misión de vida ya te dice este gracia la tu misión de vida va a ser este a apoyar a mucha gente y parte de lo que vas a hacer es aprender la empatía entonces por eso te llegan las situaciones que te llegan las personas que te llegan y todo y para eso tú pero la misión de vida no te la dio diosito la misión de bueno y eso nos estamos hablando otro tema pero tú pacto hace eso porque tú te necesitabas aprender eso y vivir eso para todo esa misión de vida tienes ayuda de los ángeles ok tú no recuerdas esa información conscientemente hay muchas técnicas como reiki como numerología como ángeles que te ayudan a recordar tu misión de vida y cuando tú descubres tu misión de vida pues ya por ahí ya vas un camino recorrido pero los ángeles te van a ayudar a cumplir tu misión de vida y a veces tienes más ángeles a veces tienes menos ángeles depende de las personas con las que te relaciones entonces no es de que tú vas a llegar con un número determinado tienes misión de vida ya establecido pero aparte de ahorita puedes hacer saltos cuánticos porque venías a trabajar empatía y resulta que te moriste y hace 25 años ya aprendiste la empatía entonces ahorita ya estás como avanzando materias de la universidad y con nuevos créditos porque ya estás con otra cosa entonces fue un salto cuántico porque te evitaste dos o tres vidas en esta misma vida o nunca aprendiste lo que era la empatía y a eso venías entonces te quedas como otra vez la vida otra vida igual porque en esta no lo hice así va y todo ese proceso es acompañándote de los ángeles ahora dónde entran los arcángeles aquí aquí en esta parte los arcángeles entran en el momento en el que tú decides que quieres que quieres algo tú que nos estás viendo que quieres y escríbenos ahí en los mensajitos que quieres quiero felicidad quiero amor quiero dinero quiero salud que quieres cuando tú decides que quieres ese es el primer paso saber que quieres y a partir de que tú decides que quieres es cuando pones pones a trabajar entonces te olvidas de angelito por favor diosito por favor necesito dame porque ahí así era como nos enseñaron a trabajar con los ángeles desde nuestras abuelitas te acuerdas pídele al angelito rézale al angelito ponle la velita al angelito y ahora los ángeles todo son energía todo evoluciona los ángeles también evolucionan entonces cuando tú te das cuenta de que los ángeles están a tu servicio y a tu disposición y los ángeles te dicen ya no te voy a hacer milagros ahora te voy a acompañar a que juntos hagamos el milagro es cuando tú tienes que poner a trabajar a los ángeles y vas a empezar a crear como un ser evolucionado que eres y este es el despertar de conciencia ese es pasar a la a la quinta dimensión cuando tú ya creas eres un dios co creador del universo sale te ha pasado eso a ti al momento de decretar al momento de cambiar energías al momento de hacer con y en todas estas pláticas que tienes reiki deta healing todas esas todas estas técnicas que te enseñan a mover energía y a manipular energía entonces tú ya estás haciendo un milagro porque el milagro es mover energías entonces ya estás haciendo pero a ver cuéntanos una experiencia tuya cual que que se haya concretado o sea una experiencia que utilizando la energía de los ángeles caminando con ellos se concretó algo que tenías muchas ganas de que se concretara de un milagro que pasó conmigo pero ese milagro si lo fue milagro pero también yo fui parte de ese milagro este tenía una relación se acabó y yo le pedía muchísimo a los ángeles que quería regresar con esta relación y años después así como nunca dudé jamás dudé de que no fuera a que esa relación se hubiera acabado y estaba con segurísimo y estaba convencido de que tenía que regresar con esta persona bueno años después regreso con esta persona y me caso entonces así como como todo eso fue un milagro que que le pedía la vida pero que nunca dudé que fuera que fuera este que que fuera como algo inalcanzable y estaba seguro porque eso era amor y los ángeles son amor entonces pues mira así como pasó todo esto y y no fue san san antonio el de cabeza fueron los ángeles exactamente fueron los ángeles y así como ese pues muchísimas cosas mis terapias de hipnosis mis terapias de 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 biodescodificación bueno yo soy me encanta en la biodescodificación y mis terapias son en base a biodescodificación yo llego a biodescodificación por los ángeles o por los ángeles entonces qué tiene que ver los ángeles con biodescodificación pues yo veía y hacia mis terapias y yo decía si me encanta el reiki me encanta el el este el tarot y me encanta el este y me encanta el otro pero yo no veía el clic total del de la sanación de la persona no habló de mí de mi experiencia en estas técnicas cada terapeuta es experto y le encanta su técnica pero yo decía si está bien bonito el reiki si está bien bonito el el de los ángeles la terapia amorosísima si está bien bonito todo lo todo esto pero no veía el clic total entonces yo les decía a ver muchachos pónganse las pilas o sea pónganse las pilas porque no estamos haciendo el milagro completo en la sanación de las personas y así biodescodificación y yo decía no por favor ya no voy a estudiar otro tema ya estoy cansado ya no puedo ya no puedo con otro tema yo no 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 y seguía con lo mío y yo y yo pero no veía el clic total y otra vez biodescodificación y dije bueno está bien si voy a ser biodescodificación se me tiene que presentar todo fácil sin conflicto sin como y así me abro la mente y así el próximo curso de biodescodificación en tal escuela empieza próximo lunes entonces dije bueno esto ya es no son sincronicidades de la vida empiezo a estudiar biodescodificación y entiendo que la biodescodificación es la mente inconsciente los bloqueos emocionales bloqueos emocionales son energías energías estancadas en la mente cuando los ángeles son energías y la energía que no fluye se estanca y se pudre y si una energía se estanca y se pudre en el cuerpo es una enfermedad entonces yo cuando veo todo esto y descubro todo esto yo digo ya la entendí porque me mandaban a esto y ahora mis terapias ya cerraste el ciclo con bueno las no cero las cambié totalmente mis técnicas mi terapia de biodescodificación y puedo ver que veo milagros diarios con las personas con las que trabajo como yo no hago el milagro yo soy asistencia para que él produzca su propio milagro cuando le cae la información de por qué pasó el abuso el aborto el golpe el trauma el shock la violencia en todo es ya le entendí gracias ya no necesito más este sufrir ya le entendí me alfonso qué te parece si hacemos una plática de biodescodificación de peso ahorita que es diciembre y vamos a comer como locos o sea bueno yo por lo menos me siento nerviosa de que voy a subir yo creo que un par de kilos en estas épocas y que qué mejor que traer como ese esa información que nos estás dando sobre el tema del peso para poder ahora sí que pasar a un siguiente nivel y poder comer lo que uno quiera no con mucho gusto podemos hacer una plática especial de biodescodificación del sobrepeso y biodescodificación del sobrepeso es liberarte de las emociones del de las que traes cargando y las liberaciones de la salud las da el arcángel rafael con muchísimo gusto lo podemos trabajar con el arcángel rafael biodescodificación del sobrepeso y regresando al tema que quiénes son los arcángeles o sea qué papel ya nos contaste de los ángeles guardianes pero los arcángeles quiénes son nos acompañan pero qué papel juegan y cuántos hay cómo se llaman ok hay millones de arcángeles hay muchísimos arcángeles nada más que hay unos famosos y otros que trabajan en el anonimato por encomiendas de llevar y mantener la el universo andando y al tener un océano y al tener un planeta porque todos ellos su trabajo es para llevar y hacer que todo esto siga funcionando hay unos que trabajan en el anonimato hay otros que trabajan públicamente como miguel arcángel miguel arcángel gabriel arcángel chamuel satquiel todos ellos estos son los que trabajan así pero son los más famosos aparte de todos ellos hay otros muchos que no son tan famosos pero que si nos ayudan este el arcángel por ejemplo hay uno nuevo que se acaba de destapar que se acaba de que se llama el arcángel orión y que él es el arcángel que lleva todo lo que tiene que ver con el universo entonces todas las personas que trabajan como que nos estás viendo o que les guste este todo lo que son las técnicas de sanación y todo lo mundo holístico él es el arcángel de todas estas personas terapeutas y personas que les encantan todo el mundo espiritual y holístico entonces ahí te vas pero qué te parece si empezamos en orden el primer día de la semana es el día domingo y el día domingo la radiación del planeta es el arcángel miguel entonces todo lo que tiene que ver con miguel el domingo es el día indicado y es fortaleza fuerza seguridad protección entonces todo lo que si tú necesitas algo de fortaleza de fuerza de protección de seguridad se lo tienes que pedir para trabajar juntos al arcángel miguel te fijas entonces ya no le pido el milagro yo tomo las virtudes tomo esa fortaleza y hago lo que quiera o con él ayuda aquí de los domingos los domingos es la radiación del planeta del arcángel miguel pero si hoy es viernes y necesito fortaleza ahí está para mí pero si lo haces el domingo este le das un punch más fuerte o no precisamente el punch más fuerte se lo va a dar tu fe y tu seguridad en que estás trabajando con él y con ello ok entonces nada más es la red la radiación del planeta en cuanto a los arcángeles pero todos puedes trabajar día y noche y cualquier día de la semana con todos salen ahorita te voy a poner un ejemplo cuando cuando del ejemplo este del trabajo el lunes el segundo día es el arcángel jofiel es el arcángel que el color es el amarillo dorado brillante acuérdate que todos los colores de los ángeles son brillantes el día lunes es el la radiación del planeta del día lunes es el arcángel jofiel y aquí el color es el amarillo dorado pero acuérdate que todos los ángeles son luz luz brillante entonces es el amarillo dorado brillante y todo lo que tiene que ver con inteligencia todo lo que tiene que ver con con creatividad y todo lo que tiene que ver con belleza interior el encargado para trabajar con todos estos temas es el arcángel jofiel así que si tú eres un artista tienes que trabajar le tienes que invocar y pon tu velita amarilla y todo eso las velitas son por mientras puedes enfocar la energía pero no importa todo usa rosarios velitas inciensos que importa de amarillo vístete de amarillo y lleva súbete a la autopista del arcángel de la energía de la inteligencia de la creatividad y de la belleza interior nos vamos al día martes es el arcángel chamuel el arcángel del amor es la radiación del planeta del col del día martes color rosa brillante radiante luminoso todo lo que tiene que ver con el amor el amor de familia el amor de pareja el amor con tus relaciones personales el amor con tus amistades pero la relación más importante que existe contigo contigo mismo conmigo mismo entonces si me hace falta amor propio él es el encargado para poder trabajar el amor propio y si hay amor propio hay todo en la vida entonces chamuel el día martes color rosa y si quieres tener hijos también pega ahí o hay otro de la fertilidad pues ahí yo creo que con el de la chispa la con el de la me gusta pongan atención si quieren tener hijos pero te la quieres pasar bien haciendo los hijos o quieres hacer hijos no hombre si me la quiero vamos a llegar a eso sí de las dos un poquito ok vamos con el día miércoles y la energía del miércoles es el arcángel gabriel el arcángel de los mensajes y cuando llega la virgen maría y le dicen saca raca te las vas a estar embarazada ese se lo dijo el arcángel gabriel ok entonces el arcángel gabriel es el que trae la información trae los mensajes y es la conexión si tú te quieres conectar con cualquier técnica chica contactarte con tus ángeles por ejemplo a las personas que hacen yoga las personas que hacen todos esos que se contactan con energías el arcángel gabriel es el indicado el miércoles color blanco luego nos vamos como tú hoy bien 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 me gusta que felicidad luego nos vamos al jueves es un día súper importante es el arcángel rafael el arcángel rafael es el arcángel de la salud salud física salud emocional y salud espiritual todo lo que tenga que ver con salud se los vamos a pedir al canja rafael su color es el verde pero verde esmeralda una entonces visualiza una esfera de luz brillante radiante luminosa color verde esmeralda y métete adentro de esa esfera brillante tú y empieza a sentir la vibración y la radiación ok no me creas inténtalo que te parece que te quedas en silencio te visualizas adentro de una esfera de luz necesitas salud verde necesitas amor rosa necesitas este creatividad amarilla dorado necesitas fortaleza azul ok necesitas anotar esto para quedarte lo grabado y poderlo hacer anotar no vuelvan a ver el vídeo claro también pero que vean el vídeo y que lo anoten para que lo pongan en un calendario y como dices igual al principio te puedes vestir hasta de los mismos colores que dices claro en la semana y ya cuando empiezas a procesar más el tema energético y mental ya te vas como hilo de media sin tenerte que ponerlo ahora ahora empieza a ver abre un poquito tus ojos y ahora empieza a ver por ejemplo estos programas de televisión los conductores y todo eso chécate qué día están y chécate si es martes seguro traen algo rosa chécate si es viernes y seguro traen algo naranja entonces ahí te vas viendo y te dices esta persona es muy holístico espiritual energético cree maneja y todo eso y te vas dando cuenta pero mira yo inconscientemente soy súper este gabriel gabriel la pureza todo lo que da a la pureza ok luego nos vamos ya pasamos el jueves verde esmeralda súper importante verde esmeralda y luego nos vamos al viernes viernes el de la jiribilla amiga ese es el que más me es el que te llama la atención es el color naranja pero ese pero en la palabra de hoy es naranja pero el color se llama oro rubí oro rubí y es un color naranja brillante naranja brillante que es entre naranja rojo brillante ok y él es el arcángel de la abundancia todo lo que tiene que ver con la abundancia abundancia de dinero pero también de abundancia de salud pero también abundancia de amor pero todo lo que tiene que ver con la abundancia y con la diversión es el arcángel Uriel los días viernes por algo será el viernes verdad por algo bueno o sea que estamos hablando saludo ya se ya se acerca el fin de semana verdad pero sobre todo ya se acerca año nuevo que es lo que a mí navidad me fascina pero año nuevo cerrar ciclos cerrar ciclos y abrir otro nuevo aparte con toda esta información valiosísima vamos a vamos a empezar enero pero así de que con toda la actitud como gallos como gallos vestidos de naranja así con mucho naranja mucho mucho naranja abundancia y la abundancia está ahí para ti la tomas o la dejas ok entonces ahí está libre abedrío la tomas o la dejas pero va a haber otra plática seguramente de algo otros compañeros terapeutas y por ahí van a vamos a poder hablar de creencias limitantes y todo eso hay una técnica muy buena que tiene que checar teta healing y ahí viene mucho de eso de esa información ya nos contarán ya tendremos alguien de teta healing que se van a morir con esa plática también súper pero me dejas en asco vamos al último arcángel del sábado que es el arcángel sátquiel y el arcángel del sátquiel es el arcángel del perdón de la transmutación y de la magia todo lo que tiene que ver con perdón con transmutación y con magia es el arcángel sátquiel el color es el color violeta el color morado y no sé si las personas que nos estén viendo saben de metafísica la llama violeta de la transmutación entonces si quieres algo todo lo que tiene que ver con el karma sátquiel es el indicado si te está yendo muy mal y no le ves pies ni cabeza a la vida sátquiel que limpie corte libere te fijaste con la mano así dicen en metafísica limpio corto y libero cualquier situación o inarmonía que esté en mi vida me visualizo adentro de una esfera brillante radiante luminosa color violeta y es cuando empiezo a fluir en la vibración de cortar liberar transmutar perdón eso es y estos son los siete arcángeles amiga ya te dije cuáles son cada día los colores y para qué sirve ahora con esa información qué vas a hacer qué vas a hacer es lo que les quiero preguntar qué van a hacer con esta información porque al final del día yo creo que estas terapias de ángeles mucha gente no se anima a hacerlas porque no entiende bien a lo que va a ir no dicen es mentira pero ya entendieron que para poder dar el primer paso y poder hablar con los ángeles necesitas primero creer 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 ya que crees vas a empezar a ver los milagros les da la bienvenida empiezas a gozar y empiezas a gozar y cómo fue que tú comenzaste mi alfonso a porque te como fue que oíste el llamado de los ángeles o cómo cómo fue que empezaste con a dar terapias de ángeles desde toda la vida en mi casa siempre había como estos temas medio medio estos temas por mi papá que le encanta leer metafísica entonces ahí siempre había libros de metafísica en mi casa nunca me obligaron a leer metafísica pero los libros estaban ahí puestitos en la mesa así como ahí si quieres leerlo ahí está y empecé a leer metafísica pero adolescente joven y pasó la etapa de la adolescencia y todo y ya como en la etapa de la de adultez ya empiezo a ver que que bueno desde niño veía cosas y sentía cosas y todo entonces yo decía estoy loco no puede ser bla 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 pero ya después lo tomo como muy consciente de todo esto pero me da miedo que veías por ejemplo por ejemplo por ejemplo veía una tía mía muere muere y la veo de repente y yo decía no en tu casa si en la casa en la sala yo entro a mi casa y lo primero que veo es la sala y ahí está ella pero la veía nada más como de la cintura para arriba entonces yo decía pero y la otra parte como que era nada nada transparente transparente era como holograma todo entonces yo decía no entonces yo me asusté un montón y le cuento a mi papá y mi papá no te preocupes es normal se acaba de morir y anda por aquí visitándonos y entonces yo dije entonces esto nos desustó entonces ahí fue como como cuando empiezo a a tranquilizarme a ver y empiezo después a tomar cursos de reiki terapias de reiki mil cosas pero yo empecé con reiki y cuando empiezo con reiki mover la energía y todo eso yo le pero yo no lo hacía a nadie más que a mi papá mi mamá y a mi hermano y a mis mejores amigos porque yo decía no este la gente se va a reír se va a burlar que yo veo que yo siento que yo hago las terapias y todo entonces yo no podía bueno en mi mente mi miedo no no me daba como para para hablarlo cuando decido años después empezar a abrirlo un poquito es cuando me doy cuenta de que todo empieza a fluir rapidísimo rapidísimo cuando me quité el miedo y ahí fue cuando me di cuenta de que el miedo a nadie le interesaba lo que yo hacía era mi miedo era mi bloqueo era mi trauma y al mundo le valía poco si yo hacía reiki o no hacía reiki no porque aparte para la mente subconsciente no existe nadie más que tú al final del día todo lo que te pasa es tuyo o sea todo es una percepción de lo que piensas que las demás personas están pensando de ti por algo que tú traes no y a partir de ahí fue cuando quité los cuando quité el miedo pero fue poco a poquito mucho tiempo después empiezo a quitar el miedo y mis redes sociales nada más había un letras y ya después yo dije no voy a poner mi cara y fue cuando empecé a abrir 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 y fue cuando fue un despegue de cuando ya no tuve el miedo de que me vieran de que me juzgaran de que dijeran estás loco de que cómo ves como todo eso entonces fue un despegue total y los ángeles llegan en ese momento y es dar ese primer paso perdón que el área de confort cuando salí exacto y yo creo que todos lo debemos de pensar ahorita que está acabando el año literalmente creo que es muy muy cierta la frase just do it solo hazlo no o sea da mucho miedo empezar algo y como dices salir de tu zona de confort yo tengo el recuerdo que sé que no tiene nada que ver con los ángeles pero que me dejó como muy claro el mensaje cuando corrí mi maratón hace un par de años me daba muchísimo miedo y yo decía es que no es que no voy a poder y fue como just do it o sea de un día otro me puse entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar hasta que corría el maratón y me di cuenta que la vida hay que no no le busques chichis a la gallina o sea haz las cosas ya sabes el just do it anímate a hacerlo si falla si sale algo mal bueno pues ya ni hablar del peluquín algo seguro experimentarás pero pero es que tienes que hacerlo que padre que tú te animaste a hacerlo porque tienes un poder increíble o sea gracias amiga pero ese poder increíble fueron años de estar luchando con el con el miedo con la incertidumbre con lo veo pero lo siento pero no puede ser porque no es verdad porque eso no sería entonces ahí fue cuando dije me vale sí fue cuando pasó todo y ahora a partir de ahí pues empiezo a tomar más cursos empiezo a tomar más esto empiezo a leer otros libros empiezo a ver otras películas empiezo a ver todo y empieza a cambiar mi mundo social y mi mundo social ahora son personas que hacen una terapia que ven esto que sienten el otro que hacen el otro y entonces wow entonces es que ese mundo no estaba aquí pero no lo veía o sea estaba aquí pero no sabía y cuando te das cuenta de que todas estas personas te apoyan y te impulsan a seguir dices que maravilla y lo que dijiste hace ratito no son casualidades son sincronicidades de la vida y así son los milagros tú das algo por la mano derecha y te llega algo por la mano izquierda y no esperes recibirlo por la mano de la misma mano que lo das entonces esto es todo el mundo es una cadena de amor cuando tú te das cuenta de que todo el mundo se mueve como una cadena de amor entonces estás sin esperar que te recibir por el mismo lado que das y es y es padrísimo porque te das cuenta de las personas que no tienen que estar en tu vida solitas se van y las personas que llegan a tu vida solitas llegan entonces tú dices o sea me estoy quitando o sea les por un lado le estoy diciendo adiós quítame el malamen el malamen fuera del malamen pero por otro lado no dejo ir al malamen con las amistades que tengo con las relaciones que tengo con los trabajos que tengo y cuando te das cuenta de que suelta todo y el que se tiene que ir se va y el que se tiene que quedar se va a quedar es como me liberé gracias a quien me ayudaste a quitar las piedritas del camino liberar transmutación que maravilla que y tu papá también veía cosas o sea se ve que tu papá al gustar la metafísica y al saber que tu tía andaba rondando en tu casa o sea se ve que él es una persona que también es muy le gustan todos esos temas exacto pero pero la ventaja y la desventaja es de que de que poseen bueno en este momento tienes youtube en este momento tienes chance de libros tienes en este momento tienes todo hace unos 20 30 40 50 años no había youtube no había vídeos no había conferencias no había todo entonces era muy cerrado todo esto y solamente con algún libro que podías encontrar en ciertas librerías pero hoy nada más es como tú y yo las personas que están aquí las personas que están aquí nada más es con darle un clic o un clic o un play y con eso ya tienes la información de la vida sí nombre qué padre qué padre que diste ese primer paso me alfonso y yo fíjate que tengo una historia que me encantaría platicarte que me pasó a mí y que a ver qué opinas tú que eres aquí el experto y que has visto muchas cosas y eres muy perceptivo pues fíjate que cuando yo tenía como 12 años fallece mi abuelo cuatro años antes de que me pasó esto y yo me puse a rezarle a mi abuelo tenía un examen muy difícil en la escuela y yo hay no qué miedo pero me puse a rezar y a rezar y a rezar y agradecer y bueno me fui a mi a acostar a mi cuarto y al día siguiente te lo juro por dios que me amanecieron amanecí y habían pétalos de rosa abajo de mi almohada pero pétalos muy diferentes o sea los tengo y siguen vivos los pétalos o sea ya te estoy hablando de hace años 10 no bueno no no 10 hace 18 años ya sabes y los pétalos están aplanados y vivos o sea y estuvo muy raro porque yo me paré a ponerme las calcetas de la escuela y como que mi almohada estaba recargada sobre la cabecera y se vino abajo y fue que vi los pétalos de rosas y yo dije qué es esto guau y no sentí miedo fue como un un tema de guau o sea me sentí llena plena llegué a la escuela que iba a una escuela de monjas y ese mismo día era el día de la virgen de santa teresita yo no sé si fue que trae como unas flores en las manos rosas no sé si fue coincidencia las monjas bueno es lo que vamos estoy diciendo que fue una coincidencia no es que me pasó algo que yo no sé si lo que no sé es quién me lo mandó los ángeles mi abuelo el universo no sé quién me lo mandó pero sé que alguien está presente ahí no claro y al final de cuentas toca decir una cosa no me dio miedo y cuando las cosas que tú estás viviendo estás sintiendo lo sientes con paz con amor y con tranquilidad seguramente es un ser de luz si lo que tú sientes te está causando como rechazo como que esto no está bien como todo ojo escucha tu corazón porque por ahí no es un ser de luz igual me hubiera tocado un cuerno un carbón no no creo que pétalos de rodas pero cada vez que cuento la historia que ya no la cuento tan seguido porque pues ya pasaron muchos años y luego me decían así como no es que es que graciela la verdad es que seguro te pusieron las rosas tu mamá o un novio o algo así pero nadie te lo juro nadie en mi casa sabía qué onda o sea manifestarte pero aquí hay otra cosa y está bien padre tú dijiste quién me lo mandó quién me lo mandó ahora chicos que están aquí si tú te estás pasando alguna situación como está lo que tú tienes que hacer es para toda pregunta siempre hay una respuesta por ley divina entonces qué te parece si le preguntas a quien me lo haya mandado necesito que me diga quién quiero que me lo diga quién y la información que me llegue la quiero clara y específica de acuerdo a mi nivel de conciencia ok entonces como si fueras un radio te va a llegar la sintonía perfecta a tu nivel de conciencia y vas a poderlo entender acuérdense que no va a llegar el arcángel cofiel como alfonso fui yo graciela fui yo no va a llegar vas a ver en la calle un espectacular que diga este miguel y te va a hablar en tu whatsapp miguel y vas a ver este libro del autor miguel entonces tú dices ah ya lo entendí y así es como trabajan los ángeles con señales y con 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 pistas así es como se se identifican los ángeles en el que experiencia tan increíble pero eso me lleva al siguiente punto si me das chance de decirles cómo saber que los ángeles están presentes en tu vida alguno de ustedes alguna vez ha sentido que de la nada cambia la temperatura de la habitación en donde estás y no hay aire acondicionado no hay calefacción y no hay bochorno entonces ahí hay una algo raro está pasando con la temperatura esa es una señal de la nada ha sentido que de repente ñañaritas por acá o que te ponen las ñañaritas o la electricidad que aquí de la nada sientes eso ahí hay un ángel de la nada has visto estás por acá y de repente ves un chispazo de luz chispazos de luz esos son ángeles de la de la nada de la nada estás y de repente empieza un aroma dulce floral fresco un aroma de la nada que nadie pasó no hay perfume no hay nada y de repente empiezas a oler algo así ahí hay un ángel entonces cuando me digas es que yo nunca los he visto no sabías cómo se manifiestan los ángeles pero ahorita ya sabes cómo se manifiestan así que gracias angelitos que han estado siempre presentes en mi vida no hombre pues ahora sí que estamos más puestos para empezar el próximo año ya bien 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 a unos días a unos días me alfonso pues qué maravilla haberte tenido el día de hoy qué padre información nos compartiste lo venimos repitiendo vamos a empezar el año con todo el punch para darlo como dices sabiendo qué es lo que queremos ese es el punto principal ese es el que quieres y a partir de ahí se abre el universo que quieres a partir de ahí se abre el universo y yo sé que tú quieres ponerle like yo sé que nos quieres seguir en youtube podcast instagram facebook y próximamente en tiktok así que no dejes de seguirme te vamos a mandar los datos de alfonso ahí en instagram para que estés ahí al 100 pegado eh pegada viendo nuestras entrevistas y pues ahora sí que a llamar a los ángeles a confiar en nosotros mismos y a creer que las cosas pasan y no pasan por coincidencias sino por diocidencias gracias un placer estar aquí y no se pierdan las siguientes entrevistas mías y la que ya pasó mía porque hay mucha información muchos tips y sobre todo tips para amarte gracias bienvenidos ángeles no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre